Y tenemos una conexión de comunicación bastante bien, ¿verdad? Pero Marta nos estaba contando si hubo una experiencia que tuvo en estas redes sociales. Buenas, buenos días. Ya tenía tiquitos de nuestros videitos. Es que ahora vamos a entrar a chambres. Vamos a platicar un ratito. ¿Cómo les cuéntenme? ¿Cómo les estoy yendo en la cuarentena? Pues yo les cuento que a mí me da como casi igual. Porque vivo en cuarentena eterna, mis hijos. No, es broma. Este, espero que esté pasando buenísimo tiempo y aprovechando este tiempo para estar con sus hijos. Máximo si son pequeños. Que sus hijos se sientan bien y trate de hacer cositas con sus hijos. Trate de hacer galletitas, un queiquito. O algo que pueda tener usted como que ver junto con sus hijos. Este día quiero hablar un poco de algo que está aconteciéndome, ¿verdad? Y yo pienso que hay muchas mujeres como yo. Y tenemos que estar prestas. Como siempre saben, voy a dar mi paciente café negrito. Y me toca tomarme. Me ayúdame a vivir. Guachín. Miren. Este es de todos los días. Cuídense de salud. Pero lo que les quiero contar es algo que ahora en este tiempo está aconteciendo. Más que todo en el tiempo, en estas cuarentenas. Cuando uno no tiene nada que hacer, pues uno sabe que hay redes sociales. Y yo les quiero contar que algo, que yo tengo en una red social, donde usted habla con muchas personas. Y esas personas a veces, a veces es bueno porque conoce vidas ajenas a usted. Y puede ver que hay vidas muy similares a las de uno. Y ahí había una señora que yo me la encontré en esta red social. No la voy a mencionar a la red social. Pero ahí me la encontré y ella le vamos a poner que se llama Marta. Marta me estaba platicando. Ya llevamos como un mes hablando. Y teníamos una conexión de comunicación bastante bien, ¿verdad? Pero Marta me estaba contando que ella una experiencia que tuvo en estas redes sociales. Porque ella me dice, ¿tú qué buscas en estas redes? Yo le digo que solo no puedo dormir, me aburro ya de ver tanta tele. Y no tengo con quien conversar en unos momentos que no puedo dormir. Entonces ella dice que ella había buscado como una relación. Pero al parecer que había un chico que lo vamos a poner, Juan. Juan era menor que Marta. Marta tiene como 45 o 46 años. No recuerdo. Y el Juan tendría como unos 26 años. Cuerpo Atlético me mandó su foto, está pero mango. Y ella me estaba diciendo su experiencia que había pasado con Juan. Y me estaba como aconsejándome. Y he estado viendo que lo que ella dice es muy cierto. Estas personas jóvenes andan pretendiendo creer que uno es como una tonta. Que lo van a engañar a uno con sus bobadas. Pero realmente yo, bueno, yo mi manera de pensar, ya digo yo que nos agarran de tonta. Pero realmente que hay personas tan necesitadas de cariño y amor. Tan solamente de un sentimiento como de amistad que no tienen o una relación, no tienen familia. Ella me estaba contando que este chico comenzó pretendiéndole, invitándola a tomar a comer. Y ella fue bien agradablemente, le cayó más mejor cuando lo conocí en persona. Y él era bien, como le decimos, palagoso. Pero entonces en esta situación comenzó a crecer su relación como por dos semanas. Pero ella dice que ella se culpa. Pues sí, ella se culpa de esa relación que tuvo con ese chico. Porque ella es como adulta y sabedora de que un joven nunca va a pretender una relación estable con una señora ya madura. Dicen muchas personas que sí puede pasar, pero mi manera de pensar no lo creo, no lo sé. Nunca he visto una pareja joven con una madura. Es que no le podría yo decir, pues, que sí, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero contar es que las primeras semanas él fue de lo lindo, de lo más que yo te voy a ayudar, que yo aquí, que yo allá. Y todo lo comenzaron a compartir, pero al final, los días que ya él ya guardó confianza con él, ya él comenzó a sacarle su dinerito, a apropiarse de su departamento, a violentarse. Y hizo autoestima como la tenía por el piso, desde relaciones pasadas. Ella me está diciendo que este chico la comenzó a humillar debido a su cuerpo que ya está, usted sabe, llegamos a una madurez donde una gravedad nos pasa la factura. Y que él le había pretendido sentir a ella primeramente, que eso no importaba. Pero con los días que ella comenzó a darse cuenta que él le sacaba el dinero de su cartera y comenzó a llegar a la hora que le pegaba la gana a su casa. Y comenzó a humillarla, que estaba fea, guaga, guanga y tantos nombres que le puso a eso, a su cuerpo. Y la comenzó a empujar. Entonces, ella, Marta, quiso terminar la relación, el muchacho al parecer se puso como violento y no quería perder su minita de oro. Porque aparte de eso, ella, él, dice Marta que Juan le había hecho un video cuando estaba teniendo relaciones, que porque, diciéndole mamita que yo lo quiero para andarla recordando, chalala, chalala. Y ella ingenuamente que se enamoró de ese muchacho, dijo que sí. Sí, entonces ahora él la quería chantajear con su video sexual. Recuerda que Marta es adulta, pues tiene hijos ya grandes, hijas, y tiene seis hijos, cuatro hombres y dos hembras. Y ella, pues decía que se dejaba extorsionar, podemos decir, porque él no fuera a enseñar el video donde la había humillado sexualmente, porque todo, no puedo decir cómo, porque ella me dio pelos y señales, pero no, no se pueden decir acá. Entonces ella, ella comenzó a dejarse a quitar más el dinero. Y lo peor del caso, que fue un aumento de que el muchacho, como para no gastar en un motel, comenzó a llevarle las mujeres que conseguía a través de esas redes. Pues Juan comenzó a llevarle las mujeres, pues Juan comenzó a llevarle a esas chicas más jóvenes, y que la presentaba como su tía. Y donde él ocupaba su cuarto de ella, mientras él hacía sus cosas en su cuarto de ella, ella tenía que esperar en la sal. Y había veces que se tardaba mucho. Y ya él, ya se las mandaba a sus casas y todo, y cuando ya eso pasaba, pues Marta peleaba mucho con él. Pero lo que yo les quiero contar es que, que Marta se estaba dejando estafar. Y que ella me aconseja, porque me dice, porque yo le conté por la situación que yo había pasado, y porque yo estaba metida en esas redes. Sin nada que buscar, pues solo platicar. Pero ella dice que tenga cuidado, porque cuando estamos ya señoras, llegamos a un punto vulnerable. Cuando estamos necesitadas de afecto, necesitadas de cariño, de hombre. No de familia, porque tal vez usted pueda tener familia, hijos y todo, pero como mujer, me dice ella. Hay un punto, me dice, que si uno pasa esa línea, a veces puedes tener suerte, a veces puedes tener la desfortunia como ella. Pues ella no quería denunciarlo por vergüenza, pero al final ella me estaba contando que tuvo que ir a la policía a denunciarlo. Y ella dice que si uno cree que, que si uno cree que puede estar pasando esa situación, que te están amenazando, o que te están empujando, pues ya violentándote, ¿verdad? Y peor, humillándote con otras personas en tu mismo hogar, sacando tu dinero, comiendo de tu casa, y pretendiendo que todo está bien entre tus hijos. Y ella dice que tomó la decisión porque se hartó. Así, me harté de Juan, me harté de que me estuviera chantajeando. Y ella fue a la policía, lo denunció, pensaron que no lo podían agarrar, pero gracias a Dios que como usted sabe que en estos países la tecnología de la policía es más, mejor que en otras partes. Comenzaron a seguir las redes sociales, todo donde ellos se mensajeaban y lo lograron encontrar, porque cuando él se dio, ella peleó con él, la empujó, parece que la golpeó. Y ella, de enojada, le advirtió que ella había puesto una denuncia contra él por extorsión, por abuso y por violencia. Y entonces él se fue, pero lo lograron agarrar. Entonces yo le digo, pero Marta, si tú te ha pasado esto, ¿por qué vuelves a las redes sociales? Y ella ahora me dice que ella ha vuelto buscando chatear con mujeres como de mi edad o más adulta para contar la historia para que no le pase a otras señoras. Entonces la recomendación que ella pues estaba dándome era que no hay que confiarnos de las personas que no conocemos. Es entendible que una vez estaba pasando la soledad y todo, pero primero no dar las direcciones. Segundo, que le meten cuentos que hay que están pasando crisis, pero que ya les va a pasar, que si tú les puedes ayudar y tú porque miras un cuerpo bonito, una cara bonita, te deja guiar. Bueno, esto, pues yo como les digo, yo ando a veces allí, pero no es que iban buscando nada, solamente platicar con hembra, con hombre, con gay, con lo que sea. O sea, si alguien se está pasando, pues ahí hay una cosita, me dice, lo bloqueas y ya. Uno mismo es la que el hombre propone y uno dispone. Y bueno, esta historia la quería contar para ti, para mí, para muchas que como nos comunica, están solas, que han perdido, que las han dejado, que están pasando una crisis en su matrimonio. Y bueno, pues le aconsejamos que, bueno, nos aconsejan, que si estamos en esta situación, pues, no, si usted cree que está vulnerable, mejor no tratar de meterse a estas redes, porque siempre va a haber alguien que te puede convencer y es peligroso. Hay que tomar precauciones. Como yo siempre hago una broma que no es lo mismo irse a pegar un brinquito que formar una relación. Porque hay veces mujeres que sí necesitan en sus cuerpos pareja, es comprendible y cada quien, ¿verdad? Pero ya para formar una pareja espable, primeramente es de conocer bien a las personas y estar precavidas, ¿verdad? Bueno, ya chambramos un poquito. Me voy a tomar, miren, 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 chicas. Ay, no sé si donde se ve. Miren, 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 miren bueno pues yo les digo que también a veces la soledad es mala consejera chicas y chicos también, porque hay mujeres que se andan aprovechando de los señores de edad también para sacarles dinero ahí yo me he dado cuenta de tantas cosas y trato de agarrar un poquito de cada persona que he conocido a través de esas redes no conocido físicamente sino que según lo que ellos van contando hay de todo hay personas que se aprovechan de los ancianos porque son jóvenes porque como les digo que la soledad es mala consejera es que si usted no tiene familia pues aunque sea un gatito, un perrito hay que buscarse para ver como uno se distrae también que también los animalitos dan cariño y también pues la mejor cosa de la soledad la única que llena todo la soledad ese vacío yo les puedo decir que en mi caso es Dios que en esos momentos que a veces ni las redes sociales ni los hijos ni nadie te puede ser sentir bien es bueno ponerse un poco en oración y buscar el rostro de Dios porque Él es el único que nos quita dolores de lo más profundo del alma ¿verdad? es que mujeres que no nos agarren de tarudas que no crean que porque estamos señoras somos usted sabe ¿verdad? es que ande con precaución si usted anda en estas redes sociales pues yo le recomiendo que no se cite con nadie porque es muy peligroso este no de tanta información íntima ni personal ni ande tras mandándose como videos ni cosas así porque a veces las personas lo hacen con una doble sentido para estafarlo es que Dios me les bendiga y si usted necesita hablar con alguien no olvide que aquí estoy yo que podemos hablar de lo que de lo que los mismos sentimos ¿verdad? que Dios me les bendiga pase un bonito día y por favor no olvide que estamos en cuarentena y cuarentena quiere decir 40 días de no salir es que no se ande exponiendo ni exponga a los más débiles que son los ancianos las embarazadas y la gente que tiene baja la defensa ¿verdad? adiós ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?